... Vamos a poner operativo el programa Tribuna Segura, que es un programa de control de acceso a los estadios en la provincia, con conectividad al sistema que hoy tiene la Policía de Tucumán, que es el CIVIOS, el Sistema de Identificación Biométrica, y el CIPCO, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, el cual genera un banco de datos y, bueno, el control va a estar diseñado y va a estar direccionado específicamente a buscar personas con pedido de captura nacional o internacional. Todos aquellos que quieren asistir al estadio deben presentar el DNI, se hace un control en las inmediaciones del estadio, y, bueno, se va identificando a todas aquellas personas y, en base a eso, se va determinando, conforme a los informes que surgen de forma inmediata de este sistema, alguna situación en donde esa persona tenga alguna deuda con la justicia. Por eso pedirle a todos los tucumanos, aquellos que vayan a ir a los espectáculos deportivos, que deben ir munidos de su DNI. Les pedimos, fundamentalmente, que cumplan esta normativa. Va a ser una exigencia para poder ingresar al estadio en los distintos controles que vamos a tener en las inmediaciones del mismo.